Considerada como el motor de la economía en México, la industria automotriz vive días de riesgo por la paralización en Estados Unidos. Un gigante a la venta en la deprimida economía del vecino del norte, el Empire State. Anticipan legisladores al menos una veintena de cambios tributarios en la propuesta presidencial en la materia. Productos grabables como el refresco embotellado y el chicle, entre los hábitos de mayor consumo en México, revela Consulta Mitofsky. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan Efecto Financiero, un asomo a su dinero en español para usted que todos los días toma decisiones. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en ofrecer lo más destacado de la semana. Estas son las cuentas en Twitter, arroba efecto-financiero y Fernando Maldonado número 15. Vamos a comenzar. Por lo pronto, las secuelas de la puesta en marcha el 1 de octubre del Obamacare salió del área doméstica de los Estados Unidos para trasladarse hasta el foro de cooperación hacia Pacífico. La fotografía de los presidentes y jefes de Estado durante la cancelación de los trabajos de este espacio de discusión multilateral adoleció de la figura del presidente norteamericano que decidió posponer su participación por la crisis derivada de la semi-paralización del gobierno por la disputa con el Partido Republicano. El problema es que más allá de este tipo de encuentros de los que muchas veces no advertimos resultados inmediatos, hay secuelas que parecen más riesgosas y algo peor, accesibles. La industria automotriz, a la que nuestro país no es ajeno, pues ocupa el lugar número 8 en el ranking de los países con la mayor producción, está bajo amenaza. La falta de dinero en el mercado interno norteamericano, asociado con un estado anímico poco favorable entre los consumidores, se traducirá en una contracción de la planta productiva mexicana. Hasta el sexenio pasado, el criterio de la Secretaría de Economía para promover la atracción de inversión en el ramo automotriz en México consistía en un conjunto de variables como la mano de obra calificada y los bajos costos laborales. Se estableció entonces que de acuerdo con el índice de costo manufacturero, era más bajo hasta el 18% con relación a economías más desarrolladas de América del Norte y Europa. Según este muestreo, Japón tenía un costo de 107.4%, Alemania 101%, Estados Unidos 100 puntos porcentuales y en Francia 94.6%, mientras que en México apenas alcanzó el 87%. No solo la mano de obra mexicana forma parte del atractivo que ha llevado a México a ser el octavo productor de automóviles en el mundo. Un trabajo de análisis de Forbes expone además otras ventajas como la cercanía con el enorme mercado estadounidense. El ejemplo ilustra países como China, Japón y Malasia pueden llegar a tardar hasta 15 y 23 días en hacer llegar automóviles al mercado de nuestro vecino del norte. Aunado a ello, en México se gradúan cada año unos 100 mil estudiantes de ingeniería y técnicos, lo que constituye un número superior al que registran países como Alemania, Canadá o Brasil. Más aún, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estimó un crecimiento en la producción de automóviles de 12% y las exportaciones también tuvieron un comportamiento positivo con un 3.7%. Bueno, el riesgo es muy grande si nosotros pensamos que la industria automotriz en México es una industria de exportación básicamente, que en términos globales concentra la mayor parte de estas exportaciones en el mercado norteamericano. Y esto significa entonces que en los dos últimos años, que en los años 2011 y 2012, en donde en este país ha habido una recuperación muy importante de la demanda interna, cosa que ha permitido que sea la región más exitosa en términos mundiales en producción y en consumo, pues la industria automotriz ató su restablecimiento después de la crisis del año 2009 a la suerte de este mercado, así como también tuvo serias afectaciones en la crisis del año 2009. Y hasta el mes de septiembre las cochas marchaban en términos generales bien en el mercado norteamericano, una demanda creciente en términos modestos, pero finalmente creciente, lo que permitía que las tres grandes norteamericanas tuvieran ritmos de crecimiento, incluso en algunos casos de dos dígitos, y empresas no norteamericanas como Nissan y Volkswagen, pues también tuvieran sus envíos en términos crecientes. Algunas empresas ya habían tenido problemas, que se acusaron ya para el mes de septiembre, porque los mercados europeos están inestables, ya van a ser más de un año de este asunto. ¿Los problemas de la comunidad europea? Los problemas de la comunidad europea, que se relativizan para el caso de Volkswagen, porque el mercado más importante para esta empresa es Alemania. Pero bueno, podemos decir que en términos generales, la suerte de la industria mexicana, pues está vinculada a la demanda efectiva norteamericana. Y a partir del 1 de octubre ocurrió el primer caso, este retiro de la parte del gasto público vinculado a los gastos de operación, que dejó fuera de la jugada nada menos que a 800 mil empleados federales, y que está afectando una serie de actividades no industriales, pero que afectan efectivamente a la capacidad de los consumidores vinculados a estos 800 mil empleos. Porque además, anímicamente, también pesa, maestro. Mucho. Porque la demanda norteamericana de automóviles, pues es un asunto de consumo prácticamente básico. Es decir, no se trata de un consumo en los niveles que tenemos en México, donde la gente, pues cambia su automóvil cuando bien le va cada tres o cuatro años. No. Muchas familias tienen niveles de consumo muy, muy rápidos, de flujos muy rápidos. Y esto, evidentemente, pues tiene que ver con los empleos que se creen a nivel federal. Pero la segunda cosa es peor. Es decir, cuando el Estado, perdón, el Congreso ha bloqueado la propuesta del gobierno norteamericano de elevar el techo del gasto. Cuando los republicanos han decidido que, a pesar de los efectos recesivos que tendría esta parálisis de aumentar el tope propuesto, bueno, aquí la cosa ya se pone en otra dimensión. Porque ahora sí, la demanda efectiva, especialmente la que depende de la demanda agregada, la que proviene del gasto del gobierno, va a afectar estos niveles de consumo vinculados al consumo automotriz. Y por eso creemos que el riesgo es grande. El riesgo es grande y las voces de alerta, pues están por todos lados. La planta productiva mexicana, en términos de correlación con el mercado de los Estados Unidos, ¿cuándo empezará a haber estos efectos nuestros? En los tiempos actuales, las repercusiones son prácticamente inmediatas, porque no se crean stocks. La producción se hace justo a tiempo, está vinculada directamente a la capacidad de consumo y los sistemas just-in-time dicen que auto que se produce es auto que está vendido o se va a vender inmediatamente. ¿Veremos obreros de la industria automotriz sin trabajo? Si no se arregla el asunto, estoy seguro que para el cierre del mes de octubre ya tendremos los primeros efectos en este proceso, porque la suerte de la industria está vinculada de muchas maneras. Por un lado tenemos la estructura productiva de las empresas que ensamblan automóviles para los Estados Unidos. Las tres grandes norteamericanas, que son las más importantes. Nissan, que es con sus dos plantas en Aguascalientes y en Cuernavaca, también tiene una producción mancomunada con las plantas japonesas en los Estados Unidos. Y Volkswagen, que tiene comprometido una buena cantidad de entregas allá. Pero además hay otra cosa, México es un exportador muy importante de autopartes para las plantas ensambladoras en los Estados Unidos. Y el tercer elemento, las maquilas que envían también partes a las plantas del sur norteamericano se van a ver afectadas. De manera que el reflejo en la economía mexicana por el lado de la industria automotriz, pienso que va a ser prácticamente inmediata, dada la característica que hoy asume la industria automotriz. Le recuerdo, está usted en efecto financiero, un asomo a su dinero en español. Y hay una cuenta de correo electrónico. Es fernando.maldonado.grupotribuna.com.mx. Y con esto vamos a hacer una pausa. Es breve, no se vaya. Regresamos de inmediato.